bienvenidos a este nuevo vídeo aquí podemos encontrar 20 cosas que tal vez no sabía de dragon ball zeta o dragon ball manga es por eso que he creado este vídeo para que tú conozcas todas esas cosas que tal vez no conocías si esta información se te hace interesante por favor permanece en el vídeo y disfruta de ella número 1 en el manga de dragon ball hay personajes que no aparecen como pae juan oligo garlic junior y todos los enemigos de las películas las cuales se consideran rellenos de la serie es por eso que muchas personas como yo hasta ahora nos hemos dado cuenta de esta dicha información el da in sexu es una lista creada de todos los personajes de dragon ball donde muestran su ki supuestamente esta no es aprobada por el creador de dragon ball el cual es akira toriyama aunque ésta sea oficial por ejemplo muestra un raditz con 1500 de ki siendo que en el manga éste tiene 1200 la misma que un saba imán puesto número 3 el personaje más viejo de dragon ball el roca yoshin con más de 75 millones de años el antepasado de cayo y éste es de 15 generaciones atrás puesto número 4 en la serie de tv dragon ball zeta se iba a llamar dragon ball 2 y un error en la interpretación siendo confundido el número 2 con la letra zeta puesto número 5 akira toriyama parodio a dragon ball creando un necomagin donde es el personaje principal es un gordo gato mago puesto número 6 a pesar de que picoro y krillin le enseñan a trunks y agoten la danza metamor para la fusión era imposible que sus fusiones se darán ya que la diferencia de tamaño es muy radical aún así akira creó el boceto de la fusión este es el personaje llamado prilin puesto número 7 el androide a 19 es el último androide que creó el doctor yero pero aún así no es el más moderno sino una versión antigua fue el que lo convirtió en androide puesto número 8 en la película fusion donde aparece ya memba escapan en el infierno a los enemigos y todos obedecen a freezer incluyendo a boya que se supone que es más fuerte que freezer puesto número 9 en el capítulo 49 de dvz en un flashback cuando dodoria le cuenta vegeta sobre la aniquilación de su planeta aparece este tipo curioso un personaje llamado dibut el que se dice que es hijo de napa con un nivel similar al de él 7500 kirin puesto número 10 en el tomo de bardo llamado episodio de bardo éste al ser supuestamente destruido por freezer esa energía de freezer lo envía al pasado donde se enfrenta a chile el antepasado de freezer de donde bardo se transforma en el super saiyajin fase 1 y de ahí nace la leyenda del terror de freezer el super saiyajin es por eso que bardo se considera como el legendario super saiyajin puesto número 11 los pendientes potala o los aretitos son un inmensamente superior en poder que la fusión normal la danza metamor ya que los pendientes multiplican sus poderes al máximo y la danza metamor es el individuo más poderoso el cual debe bajar su nivel para nivelarlo con su compañero de la dicha fusión puesto número 12 en la serie se ve goku haciendo en el otro mundo una técnica llamada super kaioken que mezcla el super saiyajin con el kaioken lo cual si goku hubiese estado vivo su cuerpo hubiese volado en mil pedazos esto obviamente es en el relleno del anime puesto número 13 en la película lork is luck goku se convierte en una rara transformación en la cual le llaman super saiyajin en la película lo que se estima que este iba a ser el verdadero super saiyajin pero lo hicieron rubio en la saga de freezer ahora esta transformación le llaman el falso super saiyajin o el pre super saiyajin puesto número 14 en el manga cuando goku pide la energía para derrotar a majin bu muestran al androide 17 que dice que es goku como olvidar esa voz siendo que el androide 17 a pesar de tener los datos de goku nunca llegó a conocerlo ya que cuando se lo absorbió a un goku estaba enfermo del corazón y luego entrenando puesto número 15 a finales de dragon ball z se muestra un cambio de vestimenta de goku del clásico traje naranja al clásico traje azul celeste porque goku ya no se considera aprendiz sino maestro de artes marciales siendo este el color adecuado puesto número 16 majin bu se considera el ser que más ha asesinado personas o seres vivos en el universo derrotando o masacrando a todo el mundo entero puesto número 17 hace 300 años antes de la pelea de majin bu daura había visitado la tierra para comprobar si es que había peligro o no y vio que no había personas con suficiente poder acumulado puesto número 18 el verdadero nombre de mil como todos los conocemos en latinoamérica era chichi este fue cambiado porque en chichi significa seno en méxico y en todo latinoamérica puesto número 19 entre los personajes más parecidos encontramos a gohan y a yancha que simplemente son idénticos desde su punto de vista estético puesto número 20 daeisu y ricum se estima que son del mismo planeta por su parecido físico similar al de los humanos siendo estos extraterrestres si el vídeo te gusta no olvides dejar tu like compartirlo en cada muro de tus amigos que sepas que le guste dragon ball y creas que no sabe dichas cosas en este vídeo muchas gracias por todo soy tu amigo el sarger hero y nos vemos hasta un próximo vídeo namaste